Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas, bienvenidos a la tertulia, este espacio de fútbol femenino, semanalmente, como siempre, aquí en la red, en internet, nos puedes seguir. Tiempo, como digo, para hablar de fútbol femenino, de nuestras jugadoras, de nuestros equipos, y como siempre lo hacemos con Javier Ugalde. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy contento de que una semana más Alchemie y técnicas de instalación haga posible este espacio de fútbol femenino, donde, bueno, pues no es que haya muchas cosas que contar, pero algunas noticias de las últimas horas sí que has rescatado. Javier, cuéntame, hay una chica, una tal Paloma Fernández, que se incorpora a Osasuna, cuéntame quién es. Sí, sí, bueno, pues como bien aventuramos en el pasado capítulo de esta edición de fútbol femenino con Alchemie, pues bueno, yo creo que ya era hora de conocer quiénes van a ser las integrantes de la plantilla Osasuna, que es un poco, a grandes rasgos, lo único que nos falta por definir aquí en el fútbol femenino navarro, además de ir conociendo ya y quizá pronto podamos ir conociendo las fechas de inicio, de los equipos de los entrenamientos y demás. Bueno, nos falta la configuración y la confección de la plantilla de Osasuna. Creo que, bueno, es un fichaje que le va a aportar veteranía, que le va a aportar experiencia. Una Paloma Fernández, capitana del español, madrileña, que, bueno, pues tras pasar por diferentes equipos llegó hace seis años, siete años al español, donde ha permanecido las siete últimas temporadas. La última con menos protagonismo, tan solo disputó diez partidos, fue participar en diez partidos, 450 minutos y anotando un gol. Que yo creo que, en ese sentido, bueno, pues la jugadora viene a sustituir un poco las bajas que había habido de Nerea Valeriano y de Lidia Lenn, para ocupar esa posición y esa demarcación, donde entendemos que le va a dar bastante al conjunto rasguido. Bueno, pues una jugadora que, como dices, llega del español, Osasuna, bueno, fichando ya de fuera, de Navarra, ¿no?, del territorio meramente navarro. Bueno, ahí había alguna jugadora de la temporada pasada, pues como, por ejemplo, Káez Hamsar, de Turquía, también está María San Pablo la portera, y bueno, pues también esto nos dice, ¿no?, de la dificultad que hay por fichar ya más jugadoras navarras, es decir, las que no están en ese primer equipo de Osasuna, o bien están en primera división, que es más complicado ficharlas, o bien están en Estados Unidos con becas estudiantiles, entonces es complicado que Osasuna, bueno, a una jugadora que esté estudiando y esté becada, pues pueda ficharla en plenos estudios. Otra cosa es que esas jugadoras ya vayan terminando los estudios y vayan teniendo la opción de regresar, pero a día de hoy el mercado navarro, pues bueno, no hay mucho más donde poder rascar que mejore lo que quizá Osasuna ya tenga, es decir, sí que hay, que son jugadoras navarras en primera división, pero claro, si vamos a hablar de jugadoras contrastadas en la máxima categoría y que llevan varios años, es complicado que bajen una categoría para poder jugar en Reto Iberdrola. Luego vamos a hablar de esas jugadoras que mencionas contrastadas en primera Iberdrola, porque hay una noticia a destacar de ello, pero vamos a hablar de otra jugadora navarra también, Maite Oroz, ¿qué me puedes contar de ella? Sí, bueno, un poco al hilo de lo que comentabas, ¿no? Pues el Real Madrid ya ha oficializado que va a sacar estructura femenina, que va a contar con jugadoras y bueno, está claro que una de esas jugadoras va a ser la navarra Maite Oroz. Por lo tanto, Asier, bueno, pues el primer Real Madrid de la historia va a tener también su pedacito navarro. Habrá que ver, ¿no?, cómo se confecciona ese equipo, cuáles son todas las jugadoras que hay, pero a priori, ¿tú cuál crees que va a ser el papel de Maite Oroz en ese Real Madrid? Bueno, yo creo que importante, yo creo que importante porque es una jugadora joven con muchísima proyección, que tiene tan solo 22 años y que acumula muchísimos minutos en primera división, mala suerte que hace dos temporadas se rompió la rodilla y que en esta, pues bueno, la temporada ha acabado en febrero, pero creo que Maite Oroz lleva allí desde los 16 años en el de Zama. Tan solo el primer año jugó con su equipo B y al segundo ya era prácticamente, pues bueno, una fija en los partidos, no como de cuál titular en su primer año, pero sí que tuvo una gran participación, consiguió una liga con el Atleti y a partir de ahí ha crecido muchísimo, muchísimo lo que es la experiencia, pero bueno, ya se veía su proyección desde cuando, bueno, pues era convocada por la selección sub-17 y sub-19 a nivel internacional en la práctica de mundiales, de europeos, y bueno, pues creemos que en ese sentido va a tener importancia porque el Real Madrid también va a tener una combinación muy interesante de lo que van a ser jugadoras jóvenes con mucha proyección y mucho talento, culminadas con otras quizás un poquito más veteranas y contrastadas, prácticamente en un proyecto con mucha jugadora nacional, con mucha jugadora, bueno, pues que va a poder ser un núcleo importante de la selección española en el futuro. Ese va a ser, yo creo, el papel fundamental con el que el Real Madrid va a desembarcar. Por supuesto que va a tener jugadoras extranjeras, como ya se ha confirmado alguna, como Aslani, que va a continuar. Entonces, bueno, yo creo que sí que es cierto que el Real Madrid, bueno, pues ha hecho una apuesta en serie, ha hecho una apuesta firme y le va a dar mucho prestigio a la Liga, a la Liga de Rola. Pues precisamente al hilo de ese prestigio que le va a dar, sin duda alguna, este equipo, estas jugadoras, vamos a tratar un tema, ¿no? Porque, Javier, han hecho por ahí un vídeo en el que piden profesionalizar la categoría, ¿no? Que la primera Iberdrola sea una categoría profesional, eso es lo que se demanda. Sí, es que, bueno, con el desarrollo y la potenciación del fútbol femenino en los últimos cuatro años, el crecimiento y los datos económicos que está empezando a generar, la venta de derechos televisivos, que en otro vídeo que hemos podido ver a través de la Asociación del Club de Fútbol Femenino, bueno, pues se estipula que en cuanto a venta de derechos, tanto la Liga BBVA, por así decirlo, y Smart Bank, la venta centralizada de los derechos de primera y segunda división masculina y la CB, tan tan solo son las únicas dos ligas que están por encima de la Liga Iberdrola en cuanto a la venta de derechos televisivos, o sea, es el valor que tienen los clubs, el valor que es el producto, es un valor muy elevado, por lo tanto, un interés económico hay. Después, hay una serie, bueno, pues desde el pasado mes de febrero, la firma del convenio colectivo hizo que el fútbol, bueno, pues una vez que entra un convenio que regula la situación de los trabajadores, eso quiere decir que por lo menos todos tienen un contrato, todas tienen un contrato que hay que cumplir, por lo tanto son profesionales del fútbol, entonces la Liga está profesionalizada, que es, esto viene a colación y a un debate que, bueno, pues la Liga, la Real Federación Española de Fútbol, sacó un comunicado que daba por profesionalizadas las categorías del fútbol sala y la primera división femenina. Y bueno, pues desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino se pide que la Liga sea profesional, no que se utilice el término profesionalizada, sino que sea profesional de verdad y cuyo ámbito o competencia, única entidad que tiene la competencia o el ámbito para decidir quién, qué ligas son profesionales, es el Consejo Superior de Deportes, el CSD, por lo tanto, bueno, no se lea el CSD quien tenga que decidir si la Liga es profesional o no es profesional. Y bueno, ahora mismo, ¿sean las situaciones para que la Liga pueda ser profesional? Probablemente, probablemente la Liga del Deporte tenga que recoger en un futuro que la primera división femenina es una Liga profesional, no profesionalizada como quiere decir la Federación, ya sabes por dónde van los tiros. Pues la Federación quiere seguir manteniendo toda la potestad sobre la competición, mientras que si a través de una ley se fundamenta que esta Liga tiene que ser profesional, bueno, pues ya sabes que pasa a ser gestionada por una entidad. En este caso, pues bueno, es la Liga quien gestiona la competición de la primera y segunda división del fútbol y es la ACB quien gestiona la máxima categoría del baloncesto nacional, por lo tanto, bueno, pues ahí está un poco el tema del debate, pero sí que es cierto que ahora mismo se dan las condiciones para que el fútbol femenino sea una Liga profesional. Estoy pensando ahora, me voy a otro deporte, ¿no? Al fútbol sala. Al fútbol sala, ¿no? Sí, que están en la misma situación que el fútbol femenino. Bueno, entonces, bueno, veremos qué ocurre con todo este tema. Suelen decir que las cosas de Palacio van despacio, pero en este caso no son de Palacio, en este caso son de las mazmorras, ¿no? Porque andan ahí todo el día dándose de tortas los unos con los otros a ver quién se lleva más dinero, a ver quién saca más tajada. Al final, los intereses, como siempre, los malditos intereses de unos y de otros, perjudicando a quienes realmente tienen interés en que esto funcione, que son en este caso las futbolistas, las deportistas, que son los que están ahí en el día a día, esforzándose y logrando éxitos que tanto luego se atribuyen a esa denominada marca España y todas estas cosas, pero bueno, no nos vamos a ir por otros derrumbos. Javier, no tenemos tiempo para más, nos emplazamos a la semana que viene. Un placer hablar, pensábamos que no había temas y fíjate si hay temas, ¿eh? Sí, sí, al final todo es ponerse, todo es ponerse a hablar y siempre, siempre hay actualidad. Pues como siempre, dar las gracias al Chemi, técnicas de instalación, por hacer posible este espacio y lo dicho, la semana que viene volvemos con más y mejor información. Adiós, Javier. Adiós, así es, adiós.